Recuerden las dos sillas desocupadas para cuando lleguen los también buscadores por mesa. Recuerden no quedarse en los grupos con los que normalmente por parte. Y mientras ellos llegan, vamos a hacer un concurso de karaoke por mesa. Entonces, va empezando qué canción quiere. Tiene dos minutos para que se pongan de acuerdo. Y me van diciendo para irlas solicitando, ¿bueno? Listo, si es la oportunidad que tiene para cambiarse de mesa, si tiene buena voz, no mentiras. Y me van diciendo para que se pongan de acuerdo y buscadores por mesa. Tiene dos minutos para que se pongan de acuerdo y buscadores por mesa. Y me van diciendo para que se pongan de acuerdo y buscadores por mesa. Dice de comer. ¿Listos? ¿Ya tenemos la canción? Los primeros que la soliciten tienen la posibilidad que los otros que también la hayan pensado la tengan que repensar ¿Ya tienen la canción? ¿Listos? 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 ¿Listos?